El Ministerio de Educación es la representación de un gobierno que como queda expuesto y está dicho ha tomado el tema de los derechos humanos como una de sus banderas. Esta colección de Canal Encuentro se suma a ese trabajo. Nosotros la verdad que celebramos esta suerte de lanzamiento en ocasión del inicio de la Semana de los Derechos Humanos y del trabajo que esta colección y de la amplitud del trabajo de esta colección. De las resistencias que hubo a la dictadura que no son solo las resistencias más concretas, más visibles sino aquellas más inaudibles desde el humor, desde el arte, la tarea de los organismos de derechos humanos las tareas más invisibles de los padres de la plaza y tantas otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Este material tiene un valor muy importante porque desde que llegó la democracia hasta hoy se ha producido mucho, se han producido películas, se han producido series pero en el caso de Canal Encuentro es el Estado quien produce, somos nosotros quienes estamos desarrollando estas series. Lo importante en este momento y celebramos el día de hoy el hecho de que la Escuela Media pueda trabajar este material que es el inicio de empezar a trabajar material, estamos desarrollando mucho más ahora con el Ministerio y llegando también con Paca Paca, o sea este es el inicio de lo que vamos a empezar a trabajar y de todo lo que tenemos que seguir profundizando en materia de derechos humanos. En este lugar tan emblemático que se ha recuperado para la vida, que es la ESMA, donde tenemos nuestro canal Encuentro sería bueno comenzar esta semana presentando nuestra colección de derechos humanos que son una cantidad de 10 DVDs que recorren buena parte de nuestra historia de los últimos años que traen la memoria de Rodolfo Walsh, que traen la memoria de cómo se pudo resistir en la Argentina pero desde la cotidianeidad, desde el humor, desde el arte, que trae la memoria del caso Melincué que trae también aquello que hicieron los padres de Plaza de Mayo, que siempre están más escondidos, son menos conocidos las madres, los artistas, bueno, quisimos iniciar esta semana con la presentación de este material. Este es un trabajo importante que venimos desarrollando junto al Ministerio de Educación lo que se hace es una colección para que llegue a la escuela media, de las escuelas públicas de todo el país donde se juntó desde el año 2007 hasta el día de hoy todo lo que Canal Encuentro tiene desarrollado en política de derechos humanos. O sea, la importancia que tiene llegando hoy y habiendo asumido la Presidenta Cristina Fernández Kirchner, el sábado es acompañar una política de Estado en relación a lo que es los derechos humanos.